hoy es 14 de febrero y decidimos ir a comer digo perdón a cenar y apenas son las 7 10 a las 7 11 pero esperemos y no esté lleno el lugar a donde ni sea donde vamos a ir pero él sí sabe y dice que a ver si no se llena o capaz y ya está lleno pero pues bueno ya vamos en camino y miren ahí va mi hijo también pero así está la cosa y ya llegamos a donde vamos a cenar el día de hoy pasan qué vas a pedir qué vas a pedir es qué vas a pedir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video